El 90% de los buitres europeos viven aquí, en España. Y ahora lo que vamos a hacer es invitarles a que desciendan y a que aterricen aquí junto a nosotros, tal y como hacen cuando se posan sobre esos altos acantilados en los que sitúan sus nidos. Cuidado cabezas que entran ya, primero por el centro, por la derecha y por la izquierda. Cuidado ahora por el centro con las cabezas que entra el último. Cuidado aquí. ¡Fuerte aplauso para nuestros buitres! Los buitres, a pesar de esa mala fama que tienen, quiero que sepáis que nos prestan un gran servicio. Gracias a su actividad carroñera, hacen desaparecer los cadáveres que mueren en el campo. Bien por accidente o por enfermedad.